¡Hola! Esta Navidad... ¿Esta Navidad? Esta Navidad se siente diferente de la del año pasado. Aunque en el 2021 hemos vivido momentos difíciles, y si bien esos momentos han sido distintos para cada uno de nosotros, todos hemos tenido que enfrentarlos y tratar de salir adelante. A pesar de todo eso, este año también nos ha traído nuevas oportunidades, que nos permite ver el próximo año con esperanza. En esta época nos reunimos con nuestra familia y amigos. Pasamos tiempo de calidad y amor. Que nos ayuda a recargar energía para seguir el camino. Aprovechemos para compartir las bendiciones que Dios nos ha dado con nuestros seres queridos y con quienes nos necesitan. Cada quien puede hacerlo dentro de sus posibilidades. Seamos agradecidos y empecemos un año nuevo dando lo mejor de nosotros. El 2022 está a punto de llegar, y nuestro corazón lo recibe con la esperanza de que desde el primer día usemos nuestro potencial para cumplir nuestras metas. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Les deseamos Gaby, Laila y yo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.